¿Qué tal? Ya estamos de regreso y vamos con la primera probadita de redes sociales y comenzamos con Esto es Puebla y encontramos que la franja requiere mayor concentración para poder lograr el triunfo. En Pedro Ferriz de Cons, el Atlético de Madrid ofrece 28 millones de dólares por el Chicharito Hernández. ¿Será que lo dejen ir por esta pequeña cantidad? Cristian Martínez nos manda un saludo. Estoy muy contento con el programa y me gusta el hecho de que regalen boletos para ir a ver al Puebla de la Franja. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada. Continuamos. Bueno, don Enrique dejaba un planteamiento antes de irnos al corte comercial. Don Enrique, este, este, y yo le agregaría algo a este asunto. El, el Bayern que vaya a tomar o que tome Pep Guardiola, por supuesto que no va a jugar como el Barcelona. No, pues como crees. Está de acuerdo. Uno. No, no puede. No tienes los mismos jugadores. Vamos, ni en España nadie juega como el Barcelona. Pero sí considerar que una liga o un equipo que no está, digamos, a la par del Barcelona, a la par del Real Madrid, quizás ni siquiera a la par del Manchester, o quizás, ¿no? Digo, va a ser un gran reto. Pues quizás un poco más abajo, ¿no? Como cuarto, quinto. Me refiero a eso. No estoy de acuerdo. En Alemania es el mandón histórico, ¿eh? El equipo número uno en el fútbol alemán que bien lo jerarquizaba Beto y estoy de acuerdo con él. Probablemente la liga alemana esté por debajo de la inglesa, la italiana y la española. No sé exactamente el orden. A mí me gusta Inglaterra, España, Italia. Yo no hablaría de ligas, ¿eh? Yo hablaría de equipos más que de ligas. Vamos de, de, es que voy a lo que es los equipos grandes de cada una de las ligas. Y en Inglaterra te encuentras tres, cuatro equipos que van más o menos a la par. El Manjú, el Man City, Chelsea, probablemente Arsenal. En su tiempo, en otras épocas, Liverpool. Hablar de Italia, pues es hablar del Milan, hablar de la Juve, hablar del Inter, de la Roma en algún momento en España, pues todos lo sabemos. En Alemania, el mandón histórico es el Bayern Múnich. El Bayern Múnich sí está a la altura, ¿eh? De, yo no quiero decir que juegue como el Barcelona, no, no voy a caer en ese. A eso me refiero. En ese tema. Pero, oye, él estuvo en la final de la Champions. El Bayern Múnich eliminó al Real Madrid. No me digas que el Real Madrid está por encima del Bayern Múnich o el mismo Barcelona. O sea, son de los equipos potencia que hay en Europa. Ciertamente no es la liga más poderosa de Europa. En eso yo creo que estamos de acuerdo. Pero el Bayern sí es de los equipos que en cada Champions ahí está peleando por el título, ¿eh? O sea, yo, yo sí creo que llega uno de los mejores equipos del mundo. No, sin duda. Dentro de los mejores siete equipos del mundo, probablemente. Y tendríamos que revisar la polémica que hemos tenido en muchas ocasiones, que si una es más competitiva o la otra, y que al final de cuentas hemos caído en el asunto de que hay veces que la inglesa es más competitiva, compiten más que la propia española, en donde hay dos equipos que se están disputando el título. Pero bueno, al final de cuentas, Guardiola, pues va un gran equipo. Va un gran equipo. Sí, sin duda. Ahora, mira, es como por ejemplo, es que hay, hay ver, hay aparentes verdades que son una fantástica mentira. Por ejemplo, cuántas veces tú, este, Miguel Ángel que andas en el béisbol, has escuchado este pitcher, este, como con ese catcher, es fantástico. Claro, claro. Qué buen catcher, qué buen pitcher es con este catcher. Entonces, este, donde ya me decía el viejo castaño, eso no es cierto. Entonces, quiere decir que cuando tú cuando estás a un gran pitcher, tienes lo tienes que llevar con el catcher. Porque si no llevas al catcher, entonces no es un gran pitcher. Pues es igual aquí. Aquí es exactamente lo mismo. Guardiola, ¿tiene capacidad o no la tiene? ¿Sabe o no sabe de lo que se trata un equipo de fútbol? ¿Sabe entrenar o no sabe entrenar? ¿Sabe manejar la pizarra o no la sabe manejar? Yo creo que todo esto lo maneja. Entonces, para mí, pues es un hombre que triunfó en su país. Se tomó un descanso porque realmente tuvo mucho trabajo y logró muchos campeonatos. Se tomó un año sabático y pues como dice Miguel Ángel, pues es de los pocos que se pueden dar el lujo de escoger a ver a qué fútbol me conviene o me gusta más o el que me pague más. Ahora, triunfa o no, pues ya lo veremos. Eso no lo sabe. Ahora, la pregunta que hacía en el planteamiento que ponía Pablo ahorita al inicio, acerca de si Guardiola estaría más cómodo, ¿era algo así? ¿Quedándose en Barcelona o yéndose a otro equipo? ¿Era algo así la pregunta? No, no, yo le decía que para mí queda más cómodo para quedarse en Barcelona. Lo más cómodo para Guardiola era que el Barcelona le diera lo que él quería, pero es que el Barcelona no le podía pagar lo que él ya pretendía. Esa es la verdad de las cosas. Es muy padre decir que el amor a la camiseta y yo estoy seguro que Guardiola, pues el equipo de sus amores es el Barcelona, sin duda. Pero también es un profesional y a él donde le paguen más es a donde se va a ir. Entonces, por eso dijo, yo descanso un año y luego espero las mejores ofertas. Probablemente la mejor oferta sea la del Bayern, ¿no? Bueno, ahora también se vale que alguien quiera más dinero, ¿no? Claro. Ahora, trascendió que no solo era una cuestión de dinero lo de Pep Guardiola con el Barcelona. Y aquí nuestro buen amigo José Antonio Cuetara varias veces lo manifestó. No es una cuestión tanto de dinero la salida de Guardiola del Barcelona, sino de que él pretendía llevar un proyecto en el que recibiera un trato. Incluso se llegó a hablar, y no son palabras mías ni mucho menos, sino, insisto, las que nos comentaba José Antonio Cuetara. Él llegaba a hablar de que quería un trato como el que el Real Madrid le daba a Mourinho. Él quería un trato así que se lo diera a la directiva del Barcelona. Habrá que ver cuáles son los acuerdos que tiene con el Bayern, ¿no? Hasta dónde lo van a dejar tomar decisiones, hasta dónde lo van a dejar llevar este proyecto y llevar la parte, digamos, fuerte de las contrataciones. A ver, tú dime, un técnico como Guardiola Triunfador, como Mourinho, llega a un equipo, ¿le pone en condiciones o él las pone? ¿Normalmente él las tendría que poner? Pues claro, el que las pone es él. Es él. Pero a mí me cuesta mucho trabajo creer que con el éxito del Barcelona le hayan negado algo. O sea, ¿qué quería manejar él con el Barcelona, que no fuera el equipo al 100%? A lo mejor, él se refiere a que a lo mejor quería más dinero. Yo creo que va en función del económico. Francamente, yo creo que la salida va en función del económico. Sí, por supuesto. La expectativa va a ser alta. Lo cierto es que también el Bayern Múnich es uno de los grandes equipos de Europa en cuanto, no solamente lo que representa futbolísticamente para el viejo continente, sino para la UEFA. Es de los equipos con más participaciones también en la Champions. Tiene cuatro títulos de Europa ganados. Es uno de los grandes clubes. No se le puede hacer a un lado. Todos conocemos también el potencial que tiene el fútbol alemán. Va a haber muchas cosas muy interesantes para ver ahora. Ahora, ¿cómo se va a reforzar el Bayern Múnich? Las expectativas que va a despertar ya este equipo en toda Europa con un director técnico también. A ver, va a estar pendiente. Yo creo que va a ser un revulsivo también hasta para cuestiones mediáticas y cuestiones también de patrocinio. Porque en Europa el fútbol español, el fútbol italiano, el fútbol inglés y en cuarto lugar el fútbol alemán son los que tienen las mejores percepciones de televisión en cuanto a derechos. Y lo que percibe el fútbol alemán es todo en conjunto, es una cuarta parte de lo que viene percibiendo la Liga Española de Fútbol en su conjunto. Entonces eso nos habla también de una dimensión enorme. Con entrenadores de este tamaño, obviamente los reflectores también ya son mayores. Mira. Creo que se está dando un paso para proyectar más el fútbol en Europa. Bueno, ahora mira, hay otra cosa. A ver, Menotti. ¿Es un gran técnico Menotti? Sin duda lo fue, lo fue. Bueno, fue. Triunfó en su país. Ganó una Copa del Mundo con su país en una forma que todavía me sigue pareciendo un poco rara como ganó. Se lo llevaron a Madrid. Fue a Madrid y eso un Barcelona. Si no, no fue. Ahí no ganó campeonatos. Menotti no ganó campeonatos. Ahora, mediáticamente, pues claro que hay personalidades. Llegaba la selección mexicana a Europa con Menotti y no les importaba a todos los jugadores. Iban a ver a Menotti y toda la prensa. Tú llegas con el Real Madrid y van a buscar a dos personas. A Mourinho y a Ronaldo. Tú llegas con el Barcelona, sobretito, van a buscar a Messi. Pero en el caso de Menotti, él se llevaba todos los honores. Pero tampoco ganó muchos campeonatos. Creo que fuera de Argentina no ganó un campeonato. Y cobró lo que le dio la gana. O sea, estoy hablando de Menotti, ¿eh? Tampoco allá no triunfó. No, no triunfó. Bueno, pues entonces, como ustedes ven, este es lo interesante del deporte. Por cierto que Frank Reijard, que antes de la era guardiola fue exitoso con el Barcelona, no tanto, pero lo fue, acaba de ser despedido por Arabia Saudita. Él estaba al frente del equipo de Arabia Saudita. Ahí está el tema. Vamos a la pausa, vamos a regresar. Ahí están las líneas de comunicación para que nos dé su comentario, su punto de vista, 232.800 y la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Es muy breve la pausa, volvemos.